... De esta manera hemos estrenado las estrofas del himno nacional argentino. Seguidamente vamos a despedir a las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos de la jurisdicción quienes le dieron el marco patriótico, le están dando el marco patriótico a este acto. Despedimos con un fuerte aplauso por favor y el agradecimiento a los abanderados, escoltas de estas instituciones. Los invito a tomar asiento por favor. Hola, muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos, a todos los presentes. Hoy nos reúne este hermoso día. Un hermoso día de historia, que va a quedar para la historia. Darles la bienvenida al señor gobernador Gerardo Morales, al señor de la energía, señor Mario Pizarro. Veo varios diputados, amigos, discúlpeme si no los llego a nombrar, estoy emocionado realmente por este día tan especial para la Ciénaga. Emocionado, ¿por qué? Porque al verlo, al escuchar nuestro himno nacional en este rinconcito de La Puna, en este jardín de La Puna, con sueños cumplidos, pasos agigantados, realmente donde el gobernador yo creo que es un cienegueño, se está acostumbrando a venir a la Ciénaga. Para mí, realmente, como presidente aborigen, si hay gestión, hay articulación, hay un logro y hay un objetivo claro. El año pasado, el 26 de junio, con la inauguración del secundario, la aprobación del proyecto de 1.300.000 pesos, 1.300.000 pesos, discúlpeme, para la obra del riego de captación de agua para Peña Blanca, Pampa Grande, se modificó el proyecto para agua potable de Peña Blanca para 14 familias. Un proyecto que yo tanto soñé desde que era niño, pero a los 41 años se va a dar cumplir ese sueño esperado. Hay muchas abuelas, madres, productores, esperaban esto. Yo creo que el señor Gerardo Morales, el contador nacional, los escuchó, las peticiones, las necesidades que hay en esta comunidad. Y ahora, con esta nueva obra, con nuestra energía viva, yo creo que hay una gran articulación desde la creencia de nuestros abuelos, dar el uso a nuestro Tata Inti, que hay es mantener ese vínculo, porque sin la tierra el sol no sería útil, y sin el sol no podremos vivir. Agradecerle por el Plan Hábitat, por los policías comunitarios, es una gran oportunidad para los jóvenes. Desde ya, agradecer a las diferentes secretarías para que esto llegue a ser concretado. Tenemos todavía, yo creo que esta comunidad, por ahí me, en diferentes reuniones, estoy con los presidentes aborígenes de las diferentes comunidades, ¿qué por qué la Ciénaga? Como les dije al principio, si hay gestión, hay una articulación y hay un eco, yo creo que esto es el fruto, hermanos. Desde ya, agradecerlo a todas las personas que hicieron posible para que pueda hacer esta obra una realidad. Agradecerlo a mi pueblo, a mis distintas familias, parientes, vecinos, que gracias a todos nosotros esta obra se hizo realidad. Me siento orgulloso por ser jujeño, me siento orgulloso por ser argentino, me siento orgulloso por ser cienegueño y me siento orgulloso por tener un gobierno que realmente lo que dice lo cumple. Muchísimas gracias a todos, hermanos, así que tengan un buen día. Muchas gracias al presidente de la comunidad de la Ciénaga, René Mamari. Seguidamente escucharemos palabras de quien es el comisionado municipal de Santa Catalina, Diego Armando Solís. Bueno, señor gobernador, vuelvo a saludarlo nuevamente, bienvenido al pueblo de la Ciénaga. Buen día, secretario de Energía de la provincia, escribano Mario Pizarro, a la comitiva, comunero, René Mamari, a todos los que acompañan, funcionarios, nuevamente saludar al presidente NACOM, doctor Givergia, a los diputados, vocales, padres de familia, alumnos, docentes. hoy es un día un día importante una vez más para los cienegueños. Como lo decía el comunero el año pasado venía el gobernador a inaugurar una escuela tan ansiada para los cienegueños como la escuela secundaria. Una promesa cumplida, una expectativa para los jóvenes que hoy se quedan cinco años más en su pueblo. Y señor gobernador nuevamente comprometerle para que trabajemos rápidamente le contaba en el camino que ya tenemos que trabajar en las talleres de capacitación de formación laboral en Santa Catalina para que nuestros jóvenes puedan llegar a Santa Catalina y tener más cerca y empezar a trabajar en una escuela satélite de la Universidad de Jujuy que les estuvo hablando con el licenciado Tequi que el gobernador tiene conocimiento. Creo que pueden ser grandes logros cuando hay un gobierno comprometido en estas gestiones en el pedido de la comunidad en solucionar los problemas de la gente. Creo que da entusiasmo a seguir pechando en una articulación conjunta a pesar como lo dice el gobernador somos de dos banderas políticas diferentes pero un respeto institucional importante pensando en los problemas de la gente y solucionarlos. Felicitarles señor gobernador por eso. La decisión que hoy toma no solamente con una de las localidades de la provincia sino que con todas las localidades que crecen alrededor de la provincia que hay mucha necesidad. Proyectos que de agua que se han desarrollado acá en en cerquita no más de Ciénaga en Langosto que el año pasado se inauguró en Piscuno que hoy ya empieza están acumulando los materiales para solucionar el problema de agua que ahí le estuve comentando al gobernador todos los proyectos que medianamente trabaja en la secretaría del gobierno para poder solucionar un problema importante de gran necesidad para nuestra comunidad. Hoy también un día importante para los cienegueños en cuanto a la energía porque tenemos escuela primaria secundaria la gente empieza los jóvenes más que todo empiezan a modernizar se quieren el celular los padres de familia o las madres la heladera la pava eléctrica para hacer más fácil la vida para darles más comodidad porque algunas veces la gente de estos lugares que vivimos tan aislados de muchos de muchos servicios de muchas comodidades y los jóvenes pretendemos irnos a los centros urbanos y creo que esto es el principio de una descentralización donde los jóvenes pueden estar tener todos los servicios que se pueden brindar desde el Estado. Así que felicitar al Secretario de Energía por estas decisiones esto no es solamente Ciénega en Langosto también en los últimos tiempos ya se tuvo que molestarle seguido a GESA gobernador a Gabriel que está acá continuamente porque los reclamos de la comunidad eran continuos de la directora de la primaria no hay luz que se cae que esto y bueno hoy problema solucionado a la escuela creo que ya es un problema menos para toda la comunidad decirle al comunero que una comunidad organizada como la Ciel y como otras tantas tiene que seguir de esta forma así que vamos a seguir acompañando en todo lo que se necesite señor gobernador hasta que termine mi gestión el 10 de diciembre le estaba diciendo al gobernador que ya doy un paso al costado después de muchos tiempos pero un orgullo grande haber podido trabajar con el gobernador en todos estos grandes desafíos y también bueno ahora esto cumplido también el internet para la escuelita secundaria que fue rápido la ingeniera Valeria Mendoza al toque lo solucionó el problema así que eso también felicitarle a la ingeniera que no sé si habrá venido así que un fuerte aplauso para ella muchísimas gracias y una vez más bienvenido señor gobernador fueron las palabras del señor comisionado municipal de Santa Catalina Diego Solís seguidamente escucharemos palabras del presidente del directorio de GESA ex 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 ingeniero Adolfo Padllarulo señor gobernador de la provincia de Jujuy señor ministro de infraestructura señor secretario de energía señor presidente de GEMSE señor comisionado municipal de Santa Catalina muy especialmente señor René Mamani señor este comisionado municipal ejecutivos de empresas legisladores invitados especiales comunidad de la ciénaga y comunidad de Jujuy buenos días hace aproximadamente un año firmábamos en la ciudad de Jujuy con el gobernador el compromiso de encarar el desafío de convertir pueblos que tenían generación con combustible con gasoil en pueblos solares el desafío era muy grande y los beneficios iban a ser muy importantes la generación con gasoil contamina genera un efecto invernadero que todos sabemos que afecta al medio ambiente el desafío era muy grande porque la propuesta era de generar energía solar acumular con baterías de litio para que a la noche también pudiéramos consumir y entregar energía eléctrica que había sido generada como energía solar es decir el desafío era hacer que estos pueblos tengan 100% de energía renovable además el desafío era fuerte porque no teníamos experiencias sobre este esquema de generación y aprovechamiento de la energía pero había tres cosas importantes primero dos recursos que tiene la provincia de Jujuy que la hacen única diría prácticamente en el mundo la energía solar que es uno de los puntos de mayor radiación en todo el planeta y el litio que también forma parte de este famoso triángulo del litio que es uno de los puntos más importantes también del planeta por eso la apuesta era a que no podía ser con cualquier batería las clásicas de plomo tenía que ser con baterías de litio porque el proyecto del gobernador es que el litio después tiene que de que Jujuy tiene que ser un desarrollador de todas las actividades relacionadas con el litio después de un año hoy podemos decir que bueno hace tres meses inauguramos el primer pueblo solar y hoy está funcionando es un éxito estamos tranquilos y hoy ponemos en funcionamiento esta planta fotovoltaica que cuenta con 80 paneles que cuenta con una capacidad instalada de 22 megavatios que en este instante está entregando la energía 100% renovable al pueblo y no solo eso más o menos tres veces lo que está entregando consumiendo el pueblo es lo que está utilizando ahora para cargar las baterías para que esta noche ustedes también puedan seguir utilizando energía renovable la verdad que este desafío para agradecer haberlo que hayamos podido lograrlo debo mencionar no solo al gobernador a todo su equipo a su equipo técnico gente de la SUCEPU gente de la Secretaría de Energía a la comunidad que siempre nos apoyó nos ayudó y permitió que esto sea realidad y también quiero felicitar y agradecer a todo el cuerpo de EGESA y ESETSA que realmente desde el punto de vista técnico tecnológico han tenido un desafío enorme por delante para poder hacer que esto sea realidad señores simplemente quiero agradecerles que nos hayan permitido a EGESA y ESETSA ser parte de este proyecto y ratificar fundamentalmente el compromiso de la empresa para hacer realidad este proyecto que incluye en nuestro caso seis pueblos solares más van a haber tres más o sea se van a completar nueve proyectos de pueblos solares seguimos trabajando en el desarrollo de doce proyectos de plantas fotovoltaicas que van a totalizar noventa y seis megavatios seguimos colaborando en la en el diseño del tren eléctrico que vaya hasta Humahuaca seguimos en en el en la central híbrida en la quiaca es decir el el interés de la compañía EGESA y ESETSA es de mantener una participación activa este en todo lo que sea el desarrollo de Jujuy señores muchas gracias muy amable muchísimas gracias al ingeniero Adolfo Pagliarulo seguidamente dará uso de la palabra el señor director nacional de energías renovables Esteban Pérez Andrits buenos días bueno en principio quiero agradecer a todos ustedes este principalmente a los que me invitaron a participar de este evento porque realmente para mí es es muy emocionante y muy muy movilizador realmente cuando venía hacia acá este y veía el paisaje no se podía creer digamos la verdad que no estoy acostumbrado a este paisaje esto es un paraíso realmente es una cosa increíble lo que es la Argentina después también tomaba dimensión del tamaño de la Argentina yo ayer tomé el vuelo desde Buenos Aires a Jujuy ahí siete horas hasta llegar acá la dimensión que tiene este país las dificultades que tiene este país para llevar cosas adelante la verdad es que es algo que realmente tenemos que ser conscientes que cuando hay algo que se realiza y se finaliza realmente ha requirido mucho esfuerzo y este es un ejemplo el de hoy después obviamente hubieron muchas cosas que me fueron movilizando internamente pero bueno ya es algo un poco más personal como por ejemplo ver que por ejemplo yo vivo en una ciudad con ciertas comodidades hay gente que vive acá quizá con menos comodidades pero de nuevo en un paraíso entonces realmente uno tiene que reflexionar y ver los distintos tipos de vida que se pueden llevar adelante y que es lo que uno quiere y bueno no siempre hay una cosa que está bien y otra mal bueno son muchas cuestiones que me movilizaron a mi y hizo que este viaje sea muy especial también obviamente una demostración de que cuando como comentaban antes trabajan en conjunto el sector público el sector privado y la comunidad también colabora se pueden hacer cosas muy importantes y en este caso asociado a las energías renovables que es en lo que yo trabajo que junto con un equipo venimos desarrollando muy fuertemente para que esto sea una realidad en la Argentina ya hay muchos proyectos en construcción más de 100 como 135 moviliza miles de millones de dólares en inversiones pero principalmente genera muchos puestos de trabajo y eso es muy bueno la realidad ver que las energías renovables se están desarrollando son energías convenientes limpias económicamente rentables porque son más baratas que la energía que se viene generando con el como se venía generando acá actualmente la generación térmica bueno son todas cosas muy positivas del día de hoy así que quiero felicitar a todos los involucrados en este proceso y bueno principalmente agradecerles por haberme invitado gracias a la visión estratégica del gobierno de la provincia de Cujud y al potencial solar de nuestra provincia y a los recursos humanos y técnicos de GESA y EXCESA hoy inauguramos la segunda central fotovoltaica autónoma con almacenamiento en materia de ion litio las 24 horas del día los 365 días del año en este segundo pueblo solar en la Ciénaga escucharemos a continuación palabras del señor gobernador de la provincia de Cujuy contador público nacional Gerardo Rubén Morales muy buenos días saludar en primer lugar al comunero a la comunidad a todos los vecinos de Ciénaga realmente un gusto a usted comisionado también a su equipo a toda la gente a los campesinos a los productores del lugar a los chicos de la escuela de la primaria secundaria al personal docente saludar también al director de renovables de Nación muchísimas gracias por acompañarnos en la primera oportunidad en el primer pueblo solar que inauguramos estuvo Sebastián Quín también que para nosotros realmente es un orgullo tenerlos señor presidente de EGESA EXETSA realmente muchas gracias y felicitaciones a usted y a su equipo a todos los ingenieros de esta empresa que es tan seria y que está trabajando y con quienes estamos desarrollando grandes sueños para Cujuy señor secretario de energía a todo mi equipo a todo el equipo de trabajo que con quienes venimos desarrollando una política pública que tiene que ver con con cambiar acompañar el cambio en la matriz energética global en el mundo y como hacer en cada proyecto para cuidar más el planeta para cuidar la pachamama que acabamos de ofrendar recién acá con con el comunero bueno legisladores provinciales nacionales representantes de empresas bueno hoy una jornada bastante intensa pedir disculpas por la demora pero venimos de Cieneguillas allí pusimos en marcha el wifi público estamos trabajando con con la SAPEM que es una sociedad del estado para llegar a la última milla para para desarrollar internet y para desarrollar también la telefonía y para llevarle conectividad hasta el último pueblo así que hemos inaugurado el wifi público en Cieneguilla también en Santa Catalina recién con el con el comisionado vamos a ir por más es decir vamos a llegar a cada casa y vamos a llegar con una tarifa social así como tenemos con EGESA una tarifa social eléctrica estamos llegando con una tarifa social a más de 70.000 familias en Jujuy vamos a tener también tarifa social para internet con 10 megavatios va a estar cerca de los 500 pesos este es un desafío el año que viene vamos a tener un gran desarrollo porque vayan acordándose de la SAPEM porque es una empresa que va a ir creciendo y que va a llevar internet a cada rincón ahí decían que nuestra presidenta de la SAPEM ha resuelto el tema de la secundaria pero bueno por allí llegamos con antenas que tienen poca capacidad pero tenemos que llegar con fibra óptica y tenemos que llegar con buen ancho de banda y me demoré porque había una comunidad que me estaba esperando no estaba en la agenda así que tuve que ir a finca Yoscava inauguramos una obra de riego para 49 productores dos ramales uno de 12 kilómetros y otro de 14 kilómetros así que estaban todos reunidos ahí tuve que desviarme por eso me demoré y llegando a este pueblo y bueno compartiendo también acá con el comunero tantas cosas y tanta agenda que todavía tenemos pendiente del agua del riego de bueno el alumbrado público que también hemos trabajado la secretaría y con EGESA y todos los proyectos que tenemos pendiente con el comunero recién terminamos ofrendar la pacha y me decía vamos a reunirnos con Víctor Galarza el presidente de Agua Potable para seguir avanzando con proyectos en todas las comunidades creo que a mediados de mayo estamos inaugurando el angosto que también un pueblo solar este es el segundo pueblo solar y que para nosotros es muy importante es emblemático este proyecto que que agradezco que podamos trabajar juntos con EGESA que se ha metido de lleno en el tema renovables y que estemos trabajando en estas 12 plantas que van a generar 96 megavatios ya una cosa mucho más grande para Jujuy para consumir energía limpia en Jujuy y para de este modo también seguir luchando contra el cambio climático pero bueno estos nueve pueblos solares ya arrancamos en Olaros que también toda la cuestión de la ingeniería lo veo acá los ingenieros que han hecho un gran desafío me acuerdo con las mesas que tenían antes de la inauguración de la prueba y después el mes que siguió también probando el tema de las baterías y todo esto y yo creo que esto ya viene como con un camino recorrido así que se inaugura este segundo pueblo solar que es desenchufar un equipo y dejar de quemar combustible y que es generar energía a partir del sol en toda en toda esta nueva lógica y aprender no es cierto de esto que tenemos decía recién el presidente de GESA tenemos de la mejor radiación del mundo no sé por qué antes no la aprovechamos ahora sí creo que estamos a tiempo de dar el paso y de formar parte de este gran cambio y bueno Ciénaga Olaros Langosto después viene Cato viene San Francisco varios pueblos nueve pueblos van a formar parte de ese cambio y acá vamos a tener la posibilidad de generar energía a partir del sol sin contaminar así que para nosotros realmente es un orgullo vamos a seguir trabajando en esta dirección la energía renovable además le va a generar una fuente de recursos a la provincia por eso hablamos de un cambio en la matriz productiva la planta de 300 megavatios que estamos construyendo en Cauchari que luego vamos a seguir con 200 megavatios más pero esa planta que es la más grande de Sudamérica le va a permitir al pueblo jujeño ganar 25 millones de dólares por año y cuando nos sentamos con mi equipo a definir bueno qué hacemos con esta nueva renta que tiene con este nuevo recurso que tiene la provincia dijimos pongamos todo en educación por eso es que decidimos tomar un crédito de 300 millones de dólares 100% para educación pagado con la ganancia que vamos a tener de ese parque solar y vamos a seguir aumentando obviamente la capacidad de generación de energía y toda esa energía se la estamos vendiendo al resto del país así que con esa ganancia estamos con este proyecto educativo que surge del pacto social por la educación tenemos cerca de 700 establecimientos educativos algunos tienen 150 años 100 años están realmente hay que cambiar la instalación eléctrica la cañería hay que arreglar los baños hay que hacer tantas cosas hemos ido haciendo hemos ido haciendo obras pero siempre falta tenemos que construir 50 edificios educativos nuevos tenemos que construir aulas tenemos que garantizar la jornada extendida para lo que hay que tener más infraestructura tenemos que techar los patios de todas las escuelas pues los chicos se cocinan en el patio especialmente en la puna y en la quebrada y en los valles donde también pega fuerte el sol son muchas obras y otro componente que tiene este crédito es la formación docente que es una de las conclusiones que surgió del pacto social por la educación dicho por los chicos los estudiantes los papás y los propios docentes y más contenidos y más tiempo en la escuela y más calidad educativa y el tercer componente es la conectividad que también sirve para el desarrollo de estos proyectos que es fibra óptica que es llevarles con internet que es llegarles con buen ancho de banda para que puedan los chicos estudiar y trabajar las personas ahí me decía el comisionado están ahí regulando el tiempo en la plaza en Santa Catalina porque los chicos se quedan hasta las 2 de la mañana así que ya con la policía han puesto horario hasta las 11 así están todos los chicos en la plaza que ya tiene wifi público trabajando hicimos el acto recién había un chiquitito ahí de 6 años que estaba con el celular que él estaba en su tema con el celular ahí en la plaza entonces genera obviamente nuevos desafíos nuevas nuevas conductas culturales obviamente que en comunidad tenemos que también saber administrar y saber aprovechar pero necesitamos la tecnología y necesitamos el acceso directo al mundo y necesitamos el acceso directo al conocimiento así que bueno un gusto felicitar a la comunidad que es tan pujante que están permanentemente llevando proyectos permanentemente trabajando ellos mismos para poder poder superarse y para poder resolver los problemas que tienen nosotros solamente del gobierno provincial y desde los municipios lo que hacemos es acompañar ese esfuerzo que es la responsabilidad y la obligación que tenemos así que bueno felicitaciones al pueblo felicitaciones a EGESA ETSETSA felicitaciones a nuestra Secretaría de Energía y vamos por más Pueblos Solares muchas gracias muchísimas gracias señor gobernador ya ha llegado el momento por eso y para ello le voy a pedir al ingeniero Ernesto Bacaro gerente general de EGESA le va a entregar un handy ahí esto es venga gobernador por favor señor gobernador lo acompaña le pidió lo acompaña el gerente ahí está estoy súper importante dicen ahí así que señor gobernador todo suyo en este momento aquí están los nombres de quién va a pagar quién va a encender Wilfredo y Luis están ahí a la espera de la orden de usted por favor señor gobernador hola hola Wilfredo acá el gobernador Wilfredo adelante señor gobernador bueno Wilfredo por favor apague el equipo que quema combustible muchas gracias Wilfredo farfán hola hola Luis Coria estás hola Luis Coria está Luis Coria acá el gobernador si no por si no hacemos señales bueno Wilfredo tomado apagado queremos prender el otro ahora Wilfredo tranquilo bueno gracias Luis Coria acabamos de prender el nuevo equipo con paneles solares y baterías de litio ahí está el litio y los paneles solares como trabajan juntos muy bien muchísimas gracias al señor gobernador al gerente general a Wilfredo y a Luis que hizo realmente que se haga la luz en este caso con esta empresa fotovoltaica seguidamente voy a invitar al gobernador de la provincia al resto de las autoridades por favor acercarse al sector donde están las las placas el corte de cinta posteriormente estamos avanzando en el camino de la energía limpia hacia nuestro Jujuy Verde por eso este momento simbólico de cambio con este acto seguidamente se va a descubrir la placa inaugural cargo de las autoridades las principales autoridades encabezadas por el señor gobernador de la provincia de Cucuy autoridades de la empresa EGESA autoridades municipales autoridades provinciales y de la comunidad se descubre entonces la placa que reza la fecha el día las autoridades de este momento histórico que es el cambio en este momento simbólico seguidamente se va a realizar el tradicional corte de cintas se invita al tradicional corte de cintas por favor señor gobernador la ciénaga inicia entonces una nueva etapa en su historia cada uno de los 80 paneles solares conforme a esta central y sus 22 kilowatts de generación combinadas con almacenaje en baterías de ion litio convierten a esta singular localidad el segundo pueblo solar de nuestro país por eso y para eso se va a realizar el tradicional corte de cintas se invita a las autoridades entonces al corte de cintas fuerte ese aplauso queda inaugurado entonces el segundo pueblo solar de nuestro país aquí en la ciénaga provincia de Cujuy las autoridades de GESA invitan a las autoridades cabezadas por el señor gobernador de la provincia de Cujuy a recorrer lo que es esta planta solar planta provincia de Cujuy a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar vemos nacer el segundo pueblo solar es energía que nos transforma porque somos energía viva a todos tengan ustedes muy buenas tardes muchísimas gracias chao gracias